Bien, una de las noticias más relevantes de la hora es que el COE ha determinado que en zonas blancas se pueden efectuar caminatas recreativas diarias y también deportes, algunos deportes al aire libre, algo que necesitará de más especificaciones, las cuales vas a tener en instantes aquí. En instantes, vos estás contento porque vos pertenecés a zonas blancas, aquellos que vivimos en las zonas rojas no, nos toca salir el fin de semana de acuerdo a la finalización del documento. Claro que sí, en otros países había conflicto porque había gente que decía yo quiero salir a hacer deporte y estaba totalmente prohibido y los vecinos conocían de que esa persona nunca en su vida hizo deporte, pero ahora que tenía que salir, tenía la excusa de decir que iba a hacer deporte. Bueno, en este caso también, los que están en zona blanca, si nunca hiciste deporte, trata de empezar a practicarlo porque tenés una oportunidad. Bueno, y también los que están en zona blanca pueden organizar algo para invitarlos a los otros, así nosotros podemos ir a disfrutar del deporte o no el fin de semana. Si vas a mi zona, te van a sanitizar el auto. Bueno, no tenemos problema, nosotros vamos. A ver qué decía el COE. En todo el territorio de la provincia, en todas las localidades del interior provincial, las medidas de esparcimiento, la caminata, esta caminata cercana, 500 metros del domicilio, en forma continua, características individual o en presencia del grupo familiar, según documento de identidad en pares e impares, según la fecha, esta sea par o impar respectivamente, se va a aplicar a todos los días de la semana en horarios de 14 a 18 y los domingos, igual que los días feriados, en horario ampliado de 8 a 18. Recordar la misma, las medidas de bioseguridad, el uso del barbijo en toda edad, fundamentalmente a partir de los 4 años, esto no indicado por debajo de los 2 años, en el cual, en la compañía de los niños pequeños, tenemos que tener alguna medida de barrera para los mismos y queda, si hay una aceptación en su utilización, entre los 2 y los 4 años, esta implementación. Un recorrido en forma continua, un recorrido en forma continua, tratando de evitar la permanencia en un lugar, no está permitido esto, y también con la restricción para la utilización de parques y plazas. Buenos días, en cuanto a la flexibilización de las actividades deportivas, los horarios que se van a permitir es de lunes a domingo, de 7 a 13 horas, los deportes que se van a autorizar en la zona blanca, o sea, en el interior de nuestra provincia, van a ser tenis, golf, padel, ciclismo y caminata deportiva, que le hemos denominado así, que es una caminata rápida o un trote, no es un running convencional, pero sí de esta manera. Ya hemos colgado en la página del COE los diferentes protocolos para las prácticas deportivas, van a tener la limitación como las caminatas recreativas del número de DNI, o sea, DNI pares, día pares, DNI impares, día impares, y la habilitación de complejos, clubes, lo tienen que hacer los municipios con los COE regionales. Como siempre pedimos, la responsabilidad de la gente en cuanto al respeto por las normas sanitarias, y de esta manera podemos practicar deporte de manera segura y cómoda para todos. La información de último momento y trae más precisiones con respecto a esto nuestro compañero Sergio Antoniazzi. Así es, lo que dijo el Centro de Operaciones de Emergencias, allí lo escuchábamos al titular, a Juan Ledesma, a Héctor Pichi Campana, el presidente de la agencia Córdoba Deporte. Vamos a ir pasando en limpio algunos de estos datos. Podrán ser diarias las caminatas recreativas, como eran antes, pero ahora todos los días, no solamente los fines de semana, según terminación de DNI, los días pares, DNI pares, los días impares, DNI impar. Práctica de deportes en zonas blancas, esto es, los lugares donde no ha habido casos de coronavirus. Atención a esto, y no incluye a Córdoba ni al Gran Córdoba, la capital no está incluida en estas zonas blancas, porque acá, bueno, ha habido muchísimos casos, claro. Las caminatas recreativas, los días de semana, como dijimos, de 14 a 18, se agregan estos días, y como ya venían siendo domingos y feriados, de 8 a 18, recorridos hasta 500 metros del hogar, no más de 500 metros del hogar, en forma continua. No podés detenerte, no podés parar a hacer un picnic, parar a conversar, no hay que detenerse. La restricción de quedarse en parques y plazas, esto se dijo antes, ¿te acordás cuando se llenó el Parque Sarmiento de Gente? Sí, claro. Dijeron, no hay que ir a las plazas, no hay que ir a los parques, es caminar, 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 caminar. Es solamente caminatas, o se puede correr, Sergio, no. No, correr no, ya lo vamos a ver. Aquí, prácticas deportivas, Córdoba capital y localidades de los alrededores no están incluidas. De lunes a domingos puede hacerse deportes de 7 a 13, y a partir del próximo sábado comienza a regir. Permitidos tenis, golf, paddle, ciclismo, caminatas deportivas, no running, esto es lo que me preguntaba Silvina, no se puede correr, solo caminar rápido, trotar, y no se permite trasladarse entre localidades. Así que si pensabas irte a visitarlo a Hernán Ronco, a Pilar, no está permitido. No, 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 no. Esto comienza a regir en estos deportes a partir del próximo sábado, y un datito le tiro a Hernán y a Lucho, cuando jueguen al tenis tienen que sacar con su propia pelota, esa es otra de las indicaciones. Caramba, no es muy fácil, no es muy fácil lo que se plantea. Qué complicación, ¿no? Yo ni siquiera puedo sacar, ¿qué es el problema? Claro, sí, sí, sí. Bueno, ahí está entonces, prácticas deportivas. Gracias, Sergio Antoñaz, y el detalle de lo que sucede entonces con esta nueva resolución.